Rebola, 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 rebola Dale ahí, mueve esa nalga solo pa' mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy ahí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like your taste, just know there's no race With the stamina, you better show that Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Fiesta de barroga, dale ahí Mueve esa nalga solo pa' mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy ahí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like your taste, just know there's no race With the stamina, you better show that Bola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la pabella Real Luca telenovela Ferrari juguete que vuela